Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos todos a San Susi. Vamos a dar inicio inmediatamente a nuestro primer show. Con el respaldo musical de Julio Gutiérrez y su magnífica orquesta, tenemos mucho gusto en presentar en la actuación especial a la exquisita vedette cubana Miss Televisión 1953, Rosita Fornés, quien va a regalarnos en primer lugar, y de la misma inspiración de Julio Gutiérrez, la canción titulada Sinceridad. Vamos a dar un cariñoso aplauso a Rosita Fornés. Constantemente estoy pensando en ti, constantemente te quisiera ver, entre mis brazos te quisiera dar el fuego ardiente de mi corazón. Constantemente estoy pensando en ti, constantemente te quisiera ver, poder brindarte la felicidad, sentir vibrar todo tu ser por mí. Profundamente me estás gustando, sinceramente te estoy queriendo. Constantemente estoy pensando en ti, constantemente te quisiera ver, entre mis brazos te quisiera dar el fuego ardiente de mi corazón.